El Departamento de Policía de Miami-Dade y la Oficina de Homicidios están investigando la relación entre un apuñalamiento y un accidente automovilístico ocurridos este domingo y que como resultado dejaron a dos personas muertas y una herida en el sur de la Florida. Según los investigadores, la víctima se encontraba en su residencia con su novio, cuando llegó su exesposo y los apuñaló a ambos. La mujer fue transportada al Rider Trauma Center en condición estable, pero su novio fue declarado muerto en la escena. El presunto responsable huyó en su vehículo antes de que los oficiales y el cuerpo de bomberos de Miami-Dade llegara a la casa. Pero poco después, la patrulla de carretera de Florida respondió a un accidente automovilístico ocurrido en la I-95 Norte, justo en la rampa de salida de la autopista SR826, donde se presume resultó muerto el hombre.